Voy a cantarles un poco de mi nueva canción TVT que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Heavy, cuando nos damos, si apagamos la luz en la oscuridad brillamos, la noche en un segundo se nos va si nos besamos, lo nuestro pega por una noche y después cortamos. No te voy a buscar pero me, me, quiero que te quedes pa'l, t, 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 no te voy a buscar pero me, me, quiero que te quedes pa'l, t, t, t. ¡Gracias por ver el video!